Y nuevamente, aquí está de regreso Aunque me digan, un patrónero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y yo sigo cantando, con mi poncho colorado Pero bien activado Aunque algunos te vayan a enojar Pero esto es la verdad Ufía ya, macha ya, pero manate a andar Guachadurito, ángel guachpa Caí hasta la punta a ti, caíra en mi punta Ufía rizcanica, macha rizcanica Y es que tú povía el pi, chuta aquí, ta aquí Rima huascanguiti, parla huascanguiti La Aquila, Laquila, parla el capurichu Parla que parla chung, as chica del pichu Campa en la escaguan, manalle a que chingui 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 Errores, son errores Soy humano, no soy perfecto Ya que el bonito me dice Que soy un mal camino para los demás Sin amantaca Finchis, cinchis, ayarixas Y hay adiós, moma, naixas Niuca, causa, niuca, puri, manta, ca Que soy un mal camino para los demás Mujuracu, naciste, rico, cuita, mar Cuchila, puri, chas, como te causas Si hay contigo, naciste, ya para cuita, mar Ura, tap, chrisa, canata, puri, chas Ay, yurima, pica, manalia, kiriche Runa, piña, pica, managua, que seche Destinuye, taní, ay, manaya, chani Maica, maya, chari, sinaca, puri, chas Ah, por cierto, después de la tormenta Viene la calma Zaquila, zaquila, asti, papurichu Palaka, pala, chum, asti, ca, chichu Kampak, pala, eskauan, manaya, kirichu Kampak, eskauan, manama, kirichu Destinuye, taní, ay, manaya, chani Maica, maya, chari, sinaca, puri, chan Destinuye, taní, ay, manaya, chani Maica, maya, chari, sinaca, puri, chan Duela quien le duela Los internacionales Audiosistema láser Y aunque cuesta Este es el sentimiento para todos ustedes Como siempre Hacemos la diferencia Solo para tus oídos Ya tú sabes Fui hambre Pero anda culerán Subtitulado por Jnkoil